Hola amigos de Birlú Original, hoy vamos a explicarles el proceso de elaboración de la cerveza artesanal Birlú Original, hecha en casa. Actividad 1. Abastecer. Levadura de Austria, agua de subsuelo, filtrada naturalmente y purificada aquí en casa de esta hermosa Tierra del Sol, lúpulo alemán y cebada verga. Como segunda actividad tenemos moler. Se muele de forma manual en un molino casero la cebada. Como actividad 3 tenemos macerar. La cebada molida se macera a 70, 80 grados centígrados por espacio de 1 a 2 horas. Actividad 4. Colar. Colamos la cebada molida para obtener el mosto de cebada. Quinta actividad, hervimos este mosto de cebada con el lúpulo por un espacio de 1 hora, hora y media a 100 grados centígrados. He aquí la combinación que da origen a la cerveza. He ahí el nombre de Birlú, Bir, de cerveza, cerveza de cebada, Lú de lúpulo, Birlú, original. Luego pasamos a la actividad 6 que es enfriar. Aquí debemos ser rápido, bajar la temperatura de 100 grados hasta 20 grados centígrados. Para que en la actividad 7 echemos la levadura y comience el proceso de fermentación por un espacio de 10 a 20 días. Luego pasamos a la actividad 8 que es embotellar. O también ponerla en el shock. En esta actividad 8 también podemos añadir un quinto elemento. En nuestro caso, guanábana, como también maracuyá y piña, que estamos preparando para clientes especiales que nos han pedido de forma limitada. Y aprovechando las propiedades benéficas de cada fruta, como el caso de la guanábana, la piña y la maracuyá. La otra actividad es guardar en botella o en shock a oscuras por un espacio de 10 días. Y de este punto a más, la cerveza se mantiene viva y sigue madurando. No contiene aditivos, no contiene clarificantes ni estabilizadores de espuma. De forma natural, con el tiempo, se va clarificando, va agarrando más sabor, más cuerpo. Su espuma se hace más estable, se hace más rica. Y como una última actividad tenemos degustar. Y aquí les invitamos a Zayang a disfrutar de una real cerveza artesanal. Como verán, todos podemos hacer cerveza en casa. No es difícil. Solo tener la voluntad, la magia. Que es la paciencia, el tiempo y la pasión. Bienvenidos a Zayang, Perú. Bienvenidos para degustar una cerveza al precio más justo. En un ambiente natural. Bajo el sol de esta bendita tierra de Zayang. ¡Gracias! ¡Gracias!